Como todo calentado, tiene el corazón en él Desnoblé quien le llamaba a los de adentro y de afuera La bondad hizo su hijo en el alma de Mancela El éxito es su compadre, si habla de ti con el triunfo Un día que lo invitaron a comer a Samurai, que cocinan en la mesa de uno Dice, si todo eso yo lo puedo hacer, ¿tú crees? Ya se va revuelto de todo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tanto? Mira la panza, se la vas a quemar ¿Cuál carne? ¿Qué? ¿Acelica? Pásame la carne ¿La carne? ¿Esta? Dile de rosa Aunque me puse Oh Y aquí viene de nuevo Famiro Mariano Díaz Ahí es el relojista Ok ¿Esta? ¿Qué quieren? Mejor esta ¿Sí? ¿En esto? Ya, para allá Hasta allá en el trastero Desatar conclusiones ¿De qué confieren los apospeedores? Y así como hablaron Y uno hablará El lucho de señores Y así en día Los chismes y las traiciones Han llevado mucha gente Y el tipo de partidón Y el tipo de partidón